¡Hola! ¿Qué tal amigos seguidores de las redes sociales y de nuestra página web de Contra.noticias? Hoy en una entrevista más y nos acompaña Yesenia Malonado, quien es licenciada en Derecho y nos platicará sobre el tema de los alcoholímetros, que es un tema ahora muy relevante. ¡Hola! Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Un placer estar en su programa. Platícame, ¿cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo para hacer un amparo? Bueno, primeramente nos habla la persona, se pone en contacto conmigo o con cualquiera de mis compañeros para que nosotros procedamos a darle información correspondiente acerca de lo que pasa una vez que vamos a aplicar el amparo, lo que sucede en el intermedio y cómo vamos a resolver la parte final. le damos conocimiento de todo exactamente, de las ventajas y las desventajas que pudiera en su caso con llevar un amparo. Les platicamos todo lo que se relaciona con ello y al final le volvemos a decir si está de acuerdo en interponer su derecho o si tiene alguna pregunta. Muchas veces en los casos, en cuanto a los gestores que se ubican en estos puntos de infracción, en estos puntos que se ponen mayormente jueves, viernes, sábado o domingo, estas personas no les dan conocimiento, no les dan toda la teoría que tiene un abogado para que ellos sepan realmente si les conviene o solamente van a generar un abogado. ¿Cuáles son los filtros que se llevan a cabo para poder lograr una liberación? Primeramente, pues la retención. Cuando vas pasando, el vehículo va pasando, el policía te para para prevenirte y conducirte a un punto inherente para aplicarte la prueba. Si esta prueba sobrepasa los límites del alcohol, pues es ahí cuando te retienen. Te retienen, no obstante, no te quitan tu celular, tú puedes hacer una llamada con alguno de tus familiares o directamente con tu abogado personal para que este te ayude a solucionar este acto. Por otra parte, la grúa pues ya tiene la retención de tu vehículo. Es ahí donde nosotros como abogados procedemos a escuchar al familiar o a escuchar a la persona para saber por qué vía tomar para la elaboración de su amparo. Una vez que tenemos todos los datos recabados, nos dirigimos al órgano jurisdiccional correspondiente a llevar el amparo. Ahí el secretario acuerda y conduce a darle pauta al actuario para que este vaya al centro de reinserción y logre la liberación de la persona. ¿El amparo tiene alguna vigencia? No tiene vigencia como tal. Nosotros intentamos que sea extremadamente rápido porque velamos por la liberación. Velamos por la liberación de la persona, en este caso del quejoso. Bueno, ¿y las autoridades tienen el permiso para ofrecer el amparo a las personas que son detectadas con maldiento o alcohol? No, para nada. Eso las personas tienen que tener conciencia de que tienen un derecho que pueden manifestar y ellas por su propia cuenta pueden llamar a su abogado particular para que les lleve ese amparo. Bueno, al no tramitar el amparo, ¿qué deben hacer si no tienen algún recurso? ¿Se van al torito, cumplen sus horas o necesariamente tienen que pagar una multa? Estas personas, cuando las retienen los policías y las llevan al centro de reinserción, tienen que cumplir sus horas obligatoriamente, ya sea que paguen o no paguen un amparo. Esto siempre debe de ser para que ellos obtengan su hoja de liberación y con ello puedan dirigirse a donde tienen la grúa correspondiente que les retuvo su vehículo para pagar las estadías, para pagar los días, para pagar las multas, para poner al corriente el carro si no lo tenían al corriente y posteriormente ya termina su procedimiento. Tienen que aceptar ese procedimiento si no pueden salir. Si no es únicamente, ay, mi amparo, ya salgo, ya tengo mi vehículo en la puerta, no, para nada. Al contrario, creo que esa es la parte que los gestores que no son abogados y llevan a cabo esta práctica no les comentan a las personas para que no se decepcionen y digan, ay, no, todavía tengo que regresar a cumplir mis horas. Entonces, ¿para qué necesite el amparo? Porque algunas personas pues no tienen tanta prisa y todavía se quedan a cumplir sus horas y va su procedimiento, no tienen que agendar el día en que van a regresar a cumplir estas horas. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? A decirle a la sociedad, a la comunidad, pues que tengan toda la confianza en las personas que están preparadas para realizar estos amparos que son realmente abogados porque en muchos de los casos a los juzgados de distrito llegan asuntos donde son cuatro amparos que interponen y al actuario, al comisionarlo para que vaya a liberar a la persona, al quejoso, dice, no, yo no interpuse ese amparo. Entonces, no es una medida en la cual las personas ciertamente digan, no, sí, yo quiero un amparo y no, y es mi decisión que velen por mi liberación. No, muchas veces los gestores están ahí diciéndote, oye, ¿quieres un amparo? Y es así, y es súper rápido y vas a salir, pero no te dicen todo lo que conlleva, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por esta información, es algo muy relevante que la sociedad debe informarse. Bueno, pues gracias por estar en este lugar. Es la primera vez que estás con nosotros y espero que no sea la última. Gracias. Bueno, amigos, les envío un cordial saludo, soy Ekelin Vázquez y nos vemos hasta la próxima.